Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, sí, fíjese cómo han ido en aumento las provocaciones del PRI, del PAN, del PRD, en las comparecencias de funcionarios. El extremo se cruzó, creo que se cruzó ya, y lo hace saber, lo hace sentir el diputado Noroña del Partido del Trabajo, precisamente en la comparecencia del director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Si bien es cierto, los funcionarios pueden y deben ser cuestionados por los legisladores y las legisladoras, también es cierto que la provocación ha escalado a niveles que ya deben preocupar a la Junta de Coordinación Política. Un llamado a las bancadas, bueno, en este caso, al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que no es Ignacio Mier, sino Rubén Moreira Valdés. En tanto, hay este tipo de provocaciones abiertas a funcionarios, se dan los encontronazos. El propio Noroña estuvo a punto de learse a golpes con Armando Triana, del Partido Acción Nacional, y es que pocos funcionarios han salido bien librados de las comparecencias, y no porque tengan algo que ocultar, sino porque están bien definidos ambos bloques políticos. Está el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y los Independientes, en la Cámara de Senadores, y sin Independientes, en la Cámara de Diputados. Y está Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, en la izquierda, es decir, izquierda y derecha están bien definidos. Pero esto ha llegado a extremos, extremos que deben preocupar, pues, al... si al... no creo que le pregunten mucho, le preocupen mucho a Rubén Moreira Valdés, viejo conocido acá en Coahuila, porque él pues fue gobernador del estado de Coahuila, lo conocemos muy bien, dejó una deuda descomunal acá en Coahuila. Y esto que le dijo Octavio Romero Oropesa a la diputada, pues caray, es lo menos que podría hacer, vine a comparecer, no para que me regañe, respondió Romero ante acusaciones de nepotismo en Pemex. Y es que les explicó que ninguno de los que le endilgan es un familiar que haya entrado a trabajar en el tiempo que él tiene como director de Petróleos Mexicanos. La diputada Gina Gerardina Campuzano, esta fue la que lo acusó y lo que le dijo el director general de Pemex es, pues es que ya estaban ellos trabajando cuando yo llegué, ni modo de correrlos. Sí la llamó mentirosa, porque le dijo, si usted lo puede sostener adelante, incluso me puede hasta correr de mi trabajo, porque no les vine a decir mentiras. Por su parte, el diputado Noroña le preguntó a Octavio Romero, luego de hacer una serie de preguntas sobre el sindicato petrolero de, sabemos bien que Carlos Romero de Chams está envuelto en un halo de impunidad, Romero de Chams, sin embargo ahí pues Octavio Romero dijo, bueno, es que ese asunto no nos corresponde a nosotros. El diputado Noroña alertó a la Junta de Coordinación Política sobre la escalada de provocaciones que ha generado el Partido de Acción Nacional, el PRI, les dice PRI-Aneaguados, ya usted se imagina, es PRI-PAN-PRD y pues también se incluye el Movimiento Ciudadano. Así lo expresó Noroña y hasta fue diplomático, ¿eh? Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña para su réplica hasta por tres minutos. Seguro no será nota, pero que conste mil doscientos millones de pesos al sindicato de Pemex para sus gastos de campaña. Ahí, nada más para empezar. Aquí en la información que nos presentaron está Pemex entre las diez principales empresas del mundo, como ha sido siempre. Ocampo Torrea, un extraordinario funcionario que era especialista en refinación, lo mandaron a Europa y estaba reunido con funcionarios de las principales petroleras del mundo y un arrogante inglés le dijo, pero México es subdesarrollado. Y él le dijo, no, no, momento, Pemex es de las empresas más poderosas del mundo y por eso estamos sentados en esta mesa. Entonces el inglés, como era muy arrogante, le dijo, and what about the corruption? Para los que no saben inglés, yo he incluido, quiere decir, ¿y qué pasa con la corrupción? Y Ocampo Torrea le dijo, no, no, ahí sí somos subdesarrollados, no invadimos países, no arrasamos naciones, no avasallamos pueblos para robarles su petróleo. Y aquí quienes son racistas y clasistas son arrogantes con el humilde, con el pueblo, con el trabajador, la trabajadora y agachones con esa gente pálida, de piel, pero todas y todas somos iguales, todos valemos lo mismo. Es un anacronismo que en pleno siglo XXI hay quien se crea superior por su color de piel, por su riqueza, por ser hombre, por ser mujer. Todas y todos somos iguales, merecemos el mismo respeto en nuestra dignidad como seres humanos. Y me parece, y lo vuelvo a plantear, y lo diré con mucha dureza mañana en la Junta de Coordinación Política, que la oposición, los paneaguados en especial, ya cruzaron varias fronteras, ya hicieron varios límites. Miren, yo fui, hago una pequeña digresión ahorita que veo ahí caritas sonrientes, fui diputado en 2009 y un diputado paneaguado también, pues son muy hipócritas. Había atropellado un hombre y lo había dejado ahí muerto y se dio a la fuga de Colima. Luego fue candidato a gobernador, pues hay que premiarlos, ¿no? Luego fue candidato independiente, una lajita. Aquí hay otra vez un caso así de haber atropellado a un niño y dejarlo muerto ahí. Fue Yunes quien salvó a esta persona de que no fuera a la cárcel, era en la época de Duarte. Y hoy vienen con mucha caradura a estar de insolentes, de provocar, con provocaciones. Fíjense, yo no dije ni el nombre. A confesión de parte, ¿no? Relevo de pruebas. Yo no tuve que decir el nombre, no tuve que decir a quién, no tuve que decir nada, solita la boca se aflojó para salir a decir quién. Entonces, hay una moción de procedimiento. Dele el micrófono al diputado Madrazo, deseaba hacer una moción. Una moción de orden. Estamos precisamente viendo el asunto de los petróleos mexicanos, que yo creo que es un tema que es importante para la nación. Yo le pediría al orador que se aboque al tema que estamos aquí. A mí no me pida nada. Muchas gracias. No hay diálogos entre él. A mí no me pida nada diputado. A mí no me pida nada, porque usted sobre mí no tiene ninguna autoridad. No hay interrupción de réplica, diputado. Sí. No, no, yo decía nomás que a mí no me pida nada, porque es un ignorante, debe pedirle a la mesa directiva que me apegue al tema. Y cuando sus compañeras y compañeros paniaguados dijeron lo que les dio la gana, desvariaron lo que quisieron, insultaron lo que quisieron, provocaron lo que quisieron, interrumpieron lo que quisieron, no pidió moción de procedimiento. Y cuando yo comedidamente pedí una moción de procedimiento, pedí una disculpa a quien estaba hablando, pedí que el director, compañero director, al final por escrito respondiera, porque no podía responder en esa ronda, porque eran posicionamientos, entonces me van encima. Pandilla de hipócritas es lo que son. Pandilla de hipócritas. Pandilla de hipócritas, paneaguados farsantes, venis de patrias, cierro. Con Foxy, con Calderón, recibieron seiscientos ochenta y dos mil millones de dólares, seiscientos setenta y dos mil millones de dólares, que se los robaron todos, pandilla de farsantes. Tiene la palabra el diputado Luis Alberto Martínez Bravo del Partido Verde para realizar sus preguntas hasta por tres minutos Diputada Vanessa del Castillo ¿Con qué propósito? Presidente, la conducción que usted ha hecho de esta comparecencia es verdaderamente vergonzosa porque para empezar el que no ha respetado los tiempos establecidos en Jucopo fue usted el que permitió que empezara a gritar las compañías de su partido porque ahí sí se va al interrumpir fue usted y el que permitió además que se llevara a cabo una recriminalización fue usted y se lo voy a decir claramente diputado el día que quiera diputado Noroña con mucho gusto y con la dignidad intacta le aclaro lo que ocurrió durante la persecución de Javier Duarte y le recuerdo que el primero que el primero que me llamó cuando ese episodio fue su compañero presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer mi labor periodística y el producto de la persecución de Javier Duarte así fue la historia primero aprendansela primero aprendansela y después con mucho gusto y las veces que gusten aquí voy a estar con la frente ella dice que es que es periodista bueno no no hay alusiones hay una provocación abierta en esta comparecencia afortunadamente digo afortunadamente porque el diputado Noroña pues si les da sus atoradas y les dice las verdades y se molesta eso es lo que pasa eso es lo que sucede y es imperativo que la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados ponga orden una cosa es pues hasta hablar fuerte el reclamo con argumentos se llaman datos duros cuando alguien tiene un argumento sólido para poder recriminarle a cualquier funcionario pues está en su derecho para eso van pero no para que los regañen y no para alguien que se dice periodista y que está balconeando digo pues ahí en Morena hay periodistas senadora una incluso se apellida Ávila creo ella les dio una arregladita les dijo que les iba a sacar sus trapitos al sol pues ojalá y que también se dé porque lo que debe imperar es el orden que vergüenza que diputadas y diputados de cualquier color o sabor se pongan en ese plan de estar provocando de chismorreo de retador pues es un funcionario no va a que lo regañen va a comparecer para responder por las acciones de la empresa que tiene a su cargo que es del Estado y que es Pemex pero no para que le digan de cosas algo que ni siquiera pueden probar pues se ganaron lo que les dijeron eso no cabe duda pero si es necesaria la intervención de la Junta de Coordinación Política todavía en el Senado es más calmado pero acá como que en la Cámara de Diputados están más silvestritos muy silvestres muy buenos para la la reyerta porque son buscabullas picabuches provocadores burlescos son así les dice Noroña racistas pues entra en esa conducta con la gente que pueden se aprovechan y con los que no pueden pues nada más se atoran porque no pueden entonces pues aunque sea del PRI Rubén Moreira Valdés pues tiene que actuar porque se le cedió se le dieron esa concesión la presidencia de la Junta de Coordinación Política fíjese usted en manos de Rubén Moreira Valdés y Nachito Mier pues descansando luego va a decir que qué extraordinario todo porque es magnífico porque él es el líder de la bancada de Morena ni siquiera sube a la tribuna de ese tamaño es el liderazgo de la Cámara de Diputados de la bancada de Morena a lo mejor le hace falta un poco más de protagonismo no sé el padrino político de él es Mario Delgado ojalá que lo pueda instruir pero pues están tablas Mario Delgado tampoco es bueno en ese tema pues hombre no sería mala idea una buena sugerencia de parte de los buenos oradores que hay en Morena hay bastantes hemos escuchado algunos pero hay muchos hay varios que son buenísimos en la oratoria ya de perdido denles clases de teatro de atril hombre con eso se defiende de eso aprendió Lili Tellez hasta se hizo periodista amigas amigos están informadas informados por supuesto que yo regreso regreso con más con más información para todos ustedes así se tiene que poner orden orden por el bien de la misma Cámara de Diputados están quedando muy mal no ante uno ante el pueblo de México no ante uno de la misma de la misma